vean ahí como Katherine va ahí con las papas rumbo a lavarlas al río verdad así que ya va a caer aquí vamos a lavar las papas bichos que encontraste? yo sin kite andaba la bicicleta sin kite la andabas? si no se me flotó en la noche por andar ahí debajo en serio? se me flotó andaba trabajando y luego llegue a la casa que me pasara? dije yo no se me flotó la llanta y ahora tengo que buscar un kite nuevo y aquí lo encontré pues suerte me cayó en el galo ahí lo puse y me cayó esto que sea bueno no me cayeron ni pescados ni camarones pero no me cayó esto algo siquiera pues un ahorro para los pupusas bueno aquí tenemos ya a lavar las papas vamos bichos ayudemosle a Katherine se las echas todas al agua Katherine? se las echas todas al agua porque no fuera donde la tierra vean aquí ustedes tiran ahí verdad? vean ahí se van a lavar las papas ahí la firma se va a sembrar porque no es el centro de los papas siempre donde haya agua le dijeron ahí la firma se va a sembrar los niños aquí la tenemos papas aquí la tenemos papas y hay que quitarle nada más y la sembrilla la verdad yo lo vemos muy pronto saluditos muchas bendiciones para ustedes que estar que no nos va a caer por rato de agua que viene la creciente ponemos la cámara se moja como es dios la lluvia que nos mandó a este ratito que nosotros estábamos arreglando la aquí las papas las queríamos arreglar bien pero como es dios que nos mandó la lluvia y nos vamos vamos saluditos vamos bueno aquí estamos lavando las papas nos perdimos del río porque está lloviendo tremendamente fuerte y nos vamos todos pero nosotros seguimos trabajando para la cátedra así se trabaja aquí en el salvador vea este y usted no tiene este ahí verde el agua potable mire cátedra está usando el agua de la verdad usted valora el agua así que aquí estamos vemos las papas nosotros queremos enseñarles cómo se cocina pues y no nos vamos a ir hasta enseñarles bien verdad el procedimiento verdad que sí vamos a ir verdad ya ver la preparación de las papas porque queremos enseñar a los licores para que vean cómo se prepara la tal vez miran bien sucias pero dirá la gente donde la sacaron pero ahí le vamos a enseñar ya que estamos ya como adictos y que están las que ustedes hay tapados bueno aquí tenemos ya a los buchos que vamos a hacer estamos viendo qué hacemos con este baloncesto esa granadilla esa granadilla esa granadilla la que yo he visto todos mis amigos en el fresco pero no en el fresco pero no en el fresco y que van a hacer eso es la que vamos a hacer fresco vamos a hacer café rico y deliciosos frescos un rico y deliciosos fresco natural vamos a hacer ahora ahí hubiéramos hecho la lucha la lucha y pero lastimosamente vengo yo con zapatos pero podría ir a la casa para que esté en serio todo el calco bueno ya lo digo la lucha es la persona que creó en el polio o no no pues si es que vamos a compartir va es que este va siempre a venir a la ola va que ustedes comparten todo dice harold son de cree en la persona del polio amor dice si se comparten todo si cuando lo acompañamos compartilo ya va 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 compartilo ya ya pues si estás de acuerdo vamos a compartir una semana te va a ir con el primo la semana la día le va a comer una semana pero yo no te la voy a cantar bien pues eso es verdad es verdad eso es cierto está bueno entonces pero ya compañero va a haber un frío bueno estos bichos están pasados de a ver de qué pero yo voy a ir allá donde la catherine que ya está pelando papas voy a regresar allá oh si estamos ahí ven aquí pelando las papas la mamá de nexia está ahí no quiere salir dices les damos todos sucios vamos les damos todos sucios no todos andamos sucios pero bueno ve aquí que rica que rica se mira las papas ey que chivo esperen pero no las agarro bien ahí son ricas vamos a comer papas esta tarde pues claro nos vas a darme aquí mi niña estas se pueden hacer zampochadas les pone limón y sal aquí las he comido yo son ricas pero también se pueden hacer horneadas con queso rallado y ahorita las vas a hacer zampochadas zampochadas con sal nada más con sal y les vamos a poner limoncito en serio que rico va a estar bueno esto estoy colaborando a estos niños les voy a enseñar a hacer papa artesanal y luego les digo que les voy a enseñar a hacer un budín artesanal también si ese budín te queda bien rico es que si te queda rico delicioso es artesanal pero el resto que les voy a poner es que lo voy a mandar a vender en serio al chico del canal vaya voy a ir allá la mamá de nexi dice que lo va a hacer budín el día y el reto va a ser y el reto va a ser irlo a vender nosotros los integrantes del canal mirenle la carita al chino no es que yo ahorita con ustedes me pareja me pareja recuerdo mi caballo el foto que tenía yo en serio caballo de calidad toma llamaba tristeza tristeza bastante gente me decía que él me iba a morir cuando yo me montaba ¿por qué? porque si caminaba luego me le pusieron sin pie cuando yo me maté en serio a la semana que le pusieron el nombre murió pero muero todavía me da ganas de llorar por el animal no le dabas de que comer quizás no le dabas que comer concentrado concentrado como era para azúcar pero me murió en serio ¿entonces gente que irá a vender? este va usted también ¿va a ir? ¿estupín? usted no, mira yo solo lo publico que lleguen a la casa a traerlo usted solo lo publica ¿y en qué lo va a publicar? si no tiene toleto vamos a ir a poner carteles así en la comunidad para ir a poner detalles bueno este aquí vamos a hacer de todos más ratitos van a hacer el fresco de la granadilla y las papas vamos a ir a hacer videos ¿verdad? para que vean los suscriptores cómo se hace aquí mirele el pelo al cine ¿por cuánto se lo pinta? ¿por cuántos suscriptores lo pinta? ah, pinta de esto ajá pero voy a pintar rosado pero por ahí por los seiscientas por seis mil suscriptores si no me llegamos a los seiscientos rosados rosados al rato se va a hacer viral esperamos que estos videos que están aquí se hagan virales más de algunos se nos tiene que hacer viral y le va a tocar pintárselo rosadito hijo así que ya primero Dios nuestros suscriptores los van a estar apoyando más, más, más y más cada día y esto es lo que esperamos nosotros ¿verdad? así que me voy para allá ¡Bien! ¡Fuegan pronto! bueno regreso bueno aquí tengo a Aragón hola porque están todos solo ahí no estoy viendo que mire la lluvia que yo no manda yo digo estás ausente de tus compañeros yo mire porque hay que tener eso estás ausente de los compañeros porque bueno no es que ya está ausente ya sino que están separadas las sillas no caben me vine a estar aquí como si os pilla frío ¿verdad? ah yo me vine a estar aquí pero no buscando calor andaba sí buscando calor me estoy viendo como es Dios con la lluvia yo creo que yo creo que yo creo que nos vino hasta lluvia porque hay quienes dicen que a lo mejor nosotros estamos haciendo algo y dicen ya no ha arruinado la lluvia pero no lo vemos no y gracias a Dios porque la tenemos y porque gracias a esta lluvia se hace los cultivos porque así llena los cultivos y luego hay las frutas y luego me preguntan más gracias a Dios bueno ¿te vas? a traer la llave para para sacar la licuadora ah bueno como ven los paraguas de aquí a lo mejor no un poquito grandes es verdad pero ahí nos andamos bueno yo ahorita como digo no si estoy así como en su pez no va a ver si hago reto no sé pero si me pican la pata para hacer para hacer un reto bueno ya vamos a poner reto ahí los suscriptores pónganle reto a Aragón hay un reto que vamos a cumplir que sería la próxima semana de parte de un sucriptor pero para que sí quiero reto si es de chile si es de cebolla de ajo de complicosa o algo así que me venga lo que te venga yo estoy aquí ¿quiere reto entonces? voy a ir donde los compañeros a ver si quieren reto a ellos oiga si no pero allá allá lo que pasa que si van allá van a decir que ellos me quieren poner reto yo quiero que los suscriptores no por eso que los suscriptores le pongan a usted y voy a ir donde ellos también que les pongan y para que les pongan a ellos también pues si es de comer chile o sea lo que sea aquí estamos siempre y también apóyennos ahí contacten nuestros videos y también yo sé que somos una familia vamos a seguir adelante cada día más entonces piensen ahí los retos que quieran poner de los juntos lo que me digan a mí pongan ahí en comentarios mi nombre es Edgar si alguien no me conoce mi nombre es Edgar me pueden llamar Aragón todos mis compañeros me llaman así pero igual y que le pongan el reto ahí va si que me pongan el reto ahí pongan mi nombre ahí para que nosotros veamos nuestros comentarios y todo eso para que saben de quien es el reto y ahí estamos esperando los retos que nos pongan todavía más bueno regreso así que yo me voy y en el otro video vamos a estar pillando retos para Harold retos para el chino de parte de los suscriptores retos para Anderson este por qué chifla es que una canción una melodía que me puedo yo así que yo me voy de este video regreso en el próximo el chino cree que se va a escapar de estos retos no claro que no saluditos